¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este día de unboxing. Sí, al día de hoy tenemos una cajota para hacer el unboxing. De hecho hasta parecía regalo navideño porque pues tiene las cintas como si fuera regalo navideño. Así que bueno, vamos a abrirlo. Ya lo vieron en el título. Les decía las cintas que parecen de regalo navideño. Así que bueno, vamos a utilizar lo que vimos en nuestro anterior unboxing. Hay que quitarle el plástico de protección. Y como ya saben, todos los unboxings siempre tienen que estar aquí. Por aquí, ya lo escucho, miren ahí viene. Ya está estrenado también su encerro. En este cascabelito. Ah, no lo mostré por la parte de abajo. También está cerrado. Está cerrado por todos lados. Como ven estoy aquí apenas quitándolo. Ya vieron a Kiren, ¿no? Está ahí. Entonces miren. Ya. Entonces ya saben, ¿no? Para sacarlo necesitamos hacer así, así, así. Volteamos la caja. Y levantamos. Listo. Y bueno, ya saben, aquí ya tiene Kira otra casita para que disfrute. Pero bueno, aquí está. El chisme es la Kira. Saluda. Ay, estos papatos andan tirando todo. Jálula, jálula, jálula. Vamos a meterlo en la caja. Miren, aquí lo, aquí lo que esterré ahí. Pero miren lo bonito. Es que se puede poner así. De esta forma se puede poner de esta forma acostada. O se puede poner así vertical. Así. No sé por qué yo había visto. Era de diferente forma. ¿Qué modelo fue? Q300L. Q300L. Que bueno, yo lo había hecho visto por estos botones. Estos botones de aquí. Pero es lo que me está llamando la atención ahora. Este de aquí. Este es magnético. Su filtro de polvo es magnético. Acá abajo trae otro filtro. ¿Me trae un filtro? También. Aquí podemos ver que trae el filtro. Se puede quitar. Ok, trae un ventilador. Y vamos a ver que tiene en la parte de adentro. Para abrirlo. Vamos a tener que quitar. Estos tornillos. Están bien apretados. Bien apretados. Aquí tenemos uno. Bueno, ¿para qué me complico? Si aquí tengo. Tiene dos tornillos. Ya se metió ahí la yace va para adentro. No, ¿verdad? No, no, no. Aquí. Aquí. y esto es esto es mica, no es vidrio es mica, es una decepción creo que si recordarán mi mi más, trae vidrio me costó $600 bueno, vamos a ver que tiene aquí tiene con tornillos con cinchos para la migración de cables y esto es ilica para la humedad aquí era de chisme como les decía este es magnético no, te comas eso no, no, no muerdas no muerdas no, no muerdas no, no muerdas bueno, aquí les decía trae estos botones bueno, gomitas para que se pueda poner acostada como pueden tiene muchos orificios para la ventilación son orificios para la ventilación y bueno, esto es para micro ATX y mini ITX o sea, que le queda perfecto a mi a mi tarjeta madre nada más como les decía trae un ventilador y botón de prendido de reset y son dos USB 3.0 en la parte de enfrente que bueno vamos a poder utilizar los dos porque solo tengo uno no, no, si aquí el conector está ok solo lo estoy viendo solo trae dos soportes a ver, aquí trae tres soportes si, aquí trae dos soportes de Kira hay lo chismes de Kira pero bueno, esto fue el unboxing esto fue el unboxing de el gabinete Koolmaster Kool300L gracias por perder no se les olvide suscribirse dejar su like manita arriba aquí a la Kira no Kira, no te muerdas la Kira anda mordiendo los cables si ya me arrojiste una vez un cable bueno, gracias chicos gracias, gracias, gracias los adoro, de verdad